Resembraron buena parte de estas tierras de la variedad Caturra Rojo, que les ha dejado favorables rendimientos en anteriores cosechas. Desde Vane, Solguín, llegó hace algunos años Merlis a esta zona cafetalera del sopapo. Bueno, yo llevo aquí casi 14 años de trabajo. Buenas perspectivas, trabajamos juntos, hacemos lo que haya que hacer, la brigada completa y así. Unos plateamos, otros hacen huecos, otros sembramos el café y así. Y cuando llegue la cosecha, nosotros es, bueno, velar y cuidar el café, que no se lo lleven, que no lo recojan mal, porque si llega la expulpadora no tiene calidad, no los pagan el trabajo y así. En unas 55 hectáreas, labora esta brigada para fomentar el cultivo como parte de la estrategia que se desarrolla en varios asentamientos en Lomerío Sin Fueguero. Cada día se siembra más y es la atención también que uno le debe a estas matas, a esta plantación. Yo sí recojo mucho café, bastante, bastante. Soy bastante larga. ¿Cuánto café has recogido en un día? ¿Eh? Cuatro latas, casi cinco. Ya llevo dos años trabajando aquí, me incorporé a esta granja. Aquí hacemos diferentes labores de trabajo. Por ejemplo, ahora estamos recogiendo granitos. La semana pasada hicimos limpiar hilos. Estábamos limpiando también unos pinos por allá, también cerca de la base. Ya todo el mundo tiene que llegar al mínimo que son los 2.540, que por eso que nosotros valoramos el trabajo, le sacamos ahí la tasa para que salgan a 106 diarios, que es lo que ellos tienen que sacar, para que llegue el salario según los días trabajados del mes. Y bueno, ya de ahí, de los 106 ya se pueden buscar lo que ellas quieren. Ellas han ganado 3.000, 4.000 en cosecha, ya ellas más, bueno, todos, los hombres todos, 3.000 y pico también. Y así en cada jornada logran la rehabilitación del tradicional cultivo al que deben consagrarse para mejores cosechas en estos lares del macizo Guamuaya, Cienfueguero. Mayelin del Sol, Notisur.